El panorama en la Argentina es uno que sigue lo que ocurre de atrás a la situación internacional y el panorama está abierto en general en dos grandes grupos, el de las pymes y el de las grandes empresas. En las pymes, en términos generales, el 60% de las pymes dice que no discrimina al tomar personal, elige por mérito y eso significa incorporar mujeres. En cambio, en las grandes empresas, en general hay procedimientos para incorporar mujeres, pero cuando uno las estudia se da cuenta que, si bien al ingreso las mujeres participan en un 40% de la planta de personal, cuando uno va avanzando encuentra que cada vez la participación es menor. En las empresas grandes, en los directorios participan en torno del 12% de las mujeres. Lo que ha pasado en términos de las políticas públicas es que hemos incorporado algunos aspectos muy interesantes que hacen la protección física de la mujer, la protección contra la violencia de la mujer, que son muy bienvenidos. Pero desde el punto de vista de la participación plena de las mujeres en las instituciones, estamos con muy poquitos avances respecto a esa ley de cupos que es de los 90. Y para las empresas no hemos tenido avances importantes, el Consejo Nacional de la Mujer ha perdido relevancia, y en otros países de América Latina, por ejemplo, se regularon nuevas condiciones a través de leyes que se llaman leyes de igualdad de oportunidades. El único distrito que yo conozco que tiene una ley de igualdad de oportunidades semejante a la de Chile o a la de Brasil, por ejemplo, es Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo diría, en el plano de la participación económica de la mujer no hemos tenido grandes avances. En el mundo se está avanzando mucho. Decimos que esta es la década de la mujer y que además el año 2015, que es el año en que se cumplen 20 años de la Declaración Universal de Beijing, es un año especial para avanzar. Por supuesto, lo que se hace en el resto del mundo hay que adaptarlo a la Argentina, que es un país en desarrollo, que como dije antes, es un país de pymes. En términos generales, lo que ha pasado es que se ha tratado de incorporar, primero, igualdad de oportunidades en serio, segundo, mayor flexibilidad laboral, y tercero, los países más avanzados lo que han incorporado es la idea de una participación fija de la mujer. En algunos países se llama cupos, que significa que las empresas tienen que ir incorporando mujeres hasta llegar, por ejemplo, a un porcentaje del 30% de su directorio. Me parece que ahí hay que ser muy cuidadoso, que Argentina tiene que hacer un avance, pero tiene que adecuarlo a su situación, a la situación actual.